Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gatotón y ya comienza la competición. Cuidado que te caes, cuidado aguantadme en pie. ¡Ay, Dios mío, me he empujado! ¡Qué asco, el mío me ha empujado! ¡Esas ramas son desentidísimas! ¡Las tengo que soltear! ¡No estoy resnalando mucho! ¡No estoy resnalando mucho! ¡Ahora se cae agua en el piso! ¡Oh, Dios mío, que nos vamos a meter todos! ¡No! ¡No! ¡Salta más fuerte! ¡Salta más fuerte! ¡Tienes que llegar a la meta y clasificarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy en el checkpoint! ¡Por fin! ¡Lo he conseguido! ¡Sigamos! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Ay, Dios mío, me he desvistado! ¡Pero voy a ir a la meta! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Me he clasificado! ¡Lo he hecho genial! ¡El tramo de los primeros! ¡Soy un auténtico Gat! ¡Mira a esos! ¡Todavía están compitiendo! ¡Y yo ya estoy clasificando! ¡Qué malos son! ¡Qué malos son! ¡Os voy a ganar a todos! ¡Ese loco está mareado! ¡Está muy mareado! ¡Bar아아! ¡Ese loco está mareado! ¡Ese he leído! ¡Que ya hay ahí! ¡Vaya ahí! Elsa, para que desaparece! ¡Pero qué hace ese tío! ¡Qué hace ese tío! ¡Por Dios! ¡Ya quedan pocas plazas! ¡Sólo queda una! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy quedas en mi casa! ¡Seguimos! ¡Adiós, tío! ¡Tengo miedo! ¿Cuál será la segunda prueba? ¡Tenemos que cazar huevos! ¡Y meternos en la fiesta de nuestro color! ¡Vamos! ¡Tirate plancha! ¡Vamos! ¡Tenemos que cazar! ¡Madre mía! ¡Qué se está mirando ahí! ¡Se está pegando! ¡Qué puto! ¡Vamos! ¡Cógete el huevo! ¡Quita el huevo! ¡Ya una vez! ¡Pero bueno! ¡Me están golpeando sin parar! ¡Me están haciendo mucho daño! ¡Mucho daño! ¡Estoy un poco mareado! ¡No sé dónde estoy! ¡Dame un huevo! ¡Dame un huevo! ¡Ahí está un huevo! ¡Ahí está un huevo dorado! ¡Dóselo! 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 ¡Pero pásame el huevo! ¡Que yo sin el caer! ¡Yo tengo que cabrón con ellos! ¡Toma plancheza que me ha metido! ¡Ya tengo un huevo! ¡Ya tengo un huevo! ¡Vámonos! ¡Sáquen esos huevos de ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Cuidado que podemos quedar eliminados! ¡Vamos! ¡Coge huevos! ¡Vamos! ¡Gracke le choc huevos de ahí! ¡Venemos un fe! ¡Venemos un fe! ¡Si a alguien más allá de la playa! ¡Venemos un huevo! ¡Vamos! ¡A la gente se cuida el huevo! ¡Siii! ¡Hemos aguantado los huevazos! ¡Y hemos querido clasificados! ¡Lo hemos conseguido, pero ha sido muy complicado! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el club del salto! ¡Tenemos que hacer una pasarela salto! ¡Y saltar! ¡Y saltar! ¡Y saltar! ¡Y no caer en el vacío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto parece un moro amarillo! ¡Tengo que saltar! ¡Miren una marrida tremenda! ¡No me coja en el culo! ¡A este oso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dos pasos me he metido! ¡Pero salta, salta! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos conseguido pasar! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he salvado de milagros! ¡Qué buen salto! ¡Sí, estamos clasificados! ¡Somos los mejores! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora nos toca una prueba terrible! ¡No tenemos que jugar un partido de fútbol! ¡Yo jugaré en el delantero! ¡Pasadme el balón! ¡Yo meteré todos los mejores! ¡Vamos! ¡Golpea ese balón con la cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Parece un pollo mareado! ¡Pero dónde está el balón! ¡Tírate, tírate! ¡Pero pásame el balón! ¡Pásame que estoy aquí! ¡Pásame el balón, por favor! ¡Estoy aquí pidiéndola! ¡Soy el delantero pichete! ¡No, Dios mío! ¡Estamos perdiendo 1-0! ¡Estamos a punto de quedar eliminados! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos a calificarnos, por favor! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Esto es muy difícil y probamos a patejos! ¡Eso ha sido un balazo! ¡Vamos a poner empate! ¡Pásame el alquiler! ¡Pásame el alquiler! ¡Aquí está de altero pichichi! ¡Soy de altero pichichi! ¡Nadie podrá conmigo! ¡Voy a matar! ¡Ay Dios mío! ¡Esto queda muy poco tiempo! ¡Esto se va a acabar! ¡Vamos a perderlo! ¡Últimos segundos! ¡Cuálgala la olla! ¡Cuálgala la olla! ¡Esto se acaba! ¡Se acaba el tiempo! ¡Cuálgala! ¡No! ¡Ha quedado eliminado! ¡Ha quedado eliminado! ¡No! ¡Estaba a punto de clasificarme para la final! ¡Pero me he quedado en las puertas! ¡Apoyaré a las siguientes gelatinas que quedan! ¡Sólo tienen siete! ¡Sólo quedan siete! ¡Y tienen que coger la corona! ¡¿Será el lobo?! ¡¿Será el cocorrido?! ¡¿Qué será?! ¡¿Qué loco se dirá?! ¡El señor cocorrido! ¡Va a cabeza! ¡Ay Dios mío! ¡¿La que se está liando ahí?! ¡¿Quién cogerá la corona?! ¡Penudos manpapos están pegando?! ¡Esos sí que son unas buenas hostias! ¡Ha conseguido ganar! ¡Es el campeón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!